amigos este vídeo va a ser un vídeo corto de por qué razón no es tan bueno usar las mascarillas reusables industriales industriales y esto es por esto una respirada una tos listo a ver una respirada una tos como pueden ver está saliendo cuando se le pide al doctor expirar cuando se le pide toser sale no sólo el aire sino inclusive sale la saliva las gotas y si un paciente o una persona está infectada con coronavirus está contagiando o dejando eso por todo el sitio que camina o las cosas donde llegue si hay una persona con coronavirus usa esta máscara va a un mercado miren todo lo que está saliendo y que está dejando en la fruta en las manos en el dinero entonces por eso no es conveniente algunas personas han puesto que se le puede colocar una máscara quirúrgica encima para tratar de encima de la válvula de expiración para tratar de que no suceda eso pero si vas a ponerle una máscara quirúrgica quizás lo más práctico es simplemente ponerte la máscara quirúrgica y no uses este tipo de máscaras este tipo de máscaras para la parte de salud sólo estaría recomendado si es que tú estás en un piso con coronavirus porque ahí todos tus pacientes están con coronavirus y no habría tanto problema claro que existe la posibilidad que también les contagies de otra cosa porque no sólo coronavirus y vamos nosotros en nuestros en nuestra saliva y en nuestra tos podríamos contagiarlos de influenza podríamos contagiarlos de eclesiastas de otros gérmenes también neumococo porque todo está saliendo el aire sin filtrar por esa válvula así que por favor si lo conoces a alguien que está usando este tipo de máscaras que se ponga una máscara quirúrgica encima de la válvula de expiración o que simplemente mejor no lo use esta máscara son máscaras que contagian contagian no la persona que lo usa la persona que lo usa está muy bien protegida pero al resto contagia y al fin y al cabo este es un círculo pequeño va a contagiarse la otra persona así use la máscara industrial con filtro p100 se va a contagiar porque él podría u otra persona podría estar contagiando a través de esta máscara espero que les haya gustado este vídeo ya lo saben si quieren más información vamos a estar siempre subiendo en este canal denle click al botón de suscribirse activen la campanita y por favor denle un like que me ayuda un montón ya así que gracias compartanlo y y y y y y y